aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy va a ser muy especial porque estamos aquí con todo que lo tenemos para trolearlo más que no para desbancarlo este mes ya hay uno sí sí hoy hoy va a ser muy especial porque hoy le voy a mandar lo que tiene que hacer voy a decidir su partida chavales y voy a hacer que él gane puedes hacer eso pero si te paso el mando no porque si no lo yo en medio del vídeo me lo pasas por debajo porque ya te digo yo que si quieres que gane yo va a estar muy complicado así que vamos a intentarlo no si me haces ganar te llevo con mi casa y jugamos todos los días en fortnite vale te voy a hacer ganar así que apoyarme como creador en la tienda de fortnite como eso le apoya un creador pero no tengo idea alguna falta de respeto en un xx pino link xx que más todo en mayúsculas bien así que pues nada empieza la batalla vale chicos ya estamos aquí y tomar barriaccionar a la temporada estudio es un meteorito pero tú no vas a caer ahí sabes dónde vas a caer no me mandas a un sitio difícil porque si no sabes dónde está el barco pirata no ahí no hay ese que es como una playa si salte ya es un sitio que no cae mucha gente tranquilito si tranquilos a yo si veo un cofre y tú no me dices que lo abro no puedo abrirlo no claro si te tocó un arma muy tocho lógicamente te voy a decir que no no ayudaba a ganar dijimos no vale vale te voy a ayudar pero yo me quedé en la galaxia de la época de hace seis meses vale corre por ese arma que está y uno más y no te la va a coger pírate de ahí pírate de vete hacia la izquierda hacia ahí hacia el bosque y este autobús es uno para revivir a las personas cuando mueren vale vete por ahí como cambio esto no puede explicar nada de eso sube esa rampita y la verdad que gráficamente cambio bastante nos da la izquierda ahora gira izquierda por ahí y la cámara te das cuenta de que está más para el lado ahora si lo cambiaron la anterior aquí los arbustos invisibles para un mira pib vete hacia ahí hacia ese castillito pequeño que hay al es y no es es gigante a la derecha es el de los piratas y como su uso pues más por esa rampa no me estás dejando picar o púbico no te llevas mucha sensibilidad no es que estoy jugando con tu sensibilidad no si la verdad es que está guapísimo ayer pero dos mil pavos que vale pero si la pilla es con xx pino link xx todo en mira es un venturito y que va a morir es el evento pero ahora sí no sí a verlo por eso si son robots no si uno robó todo el gran cofre si había estudiado en la fia hay cofres que están rarísimos malet y ese cofre ese franco no lo piso no es bueno pero no es bueno y no me dejes cogerlo sí claro el escopeta pilla es así pero ella que es escudo que es que ahora ganan en un metro de esporto madre pero no es ni una bala como ese franco es un productor un poco con los sitios vale gracias que niños que suelto las granadas vale ahora vete por el rey a que yo en el mini papa que viste un robot ahí y si lo mato me dan algo no tienes que cogerlo lo puso en el tema de la calle hombre si no te creo ibas y está rotísimo míralo ahí está no tienes lo de correr automático no porque porque para las batallas de construcción es malo eso si le das así te puedes caer el otro día un tío es que últimamente estoy viendo que aquí hay que tener una ingeniería para tengo tus controles no si editas con el triángulo y sacas el pico aquí he visto con que con el triángulo de editar y monta 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 mira deja expulsada y no vayas hacia ahí te lo recomiendo por no caerte al mar vale salta mira salta deja pulsado salta suelta círculo círculo pinos a ese círculo que guapo tío y ahora dale a ese al de mover la cámara pulsa para dentro el de mover la cámara te pones en modo disparo así mira dale el de apuntar deja pulsado el de apuntar al de disparar con el disparo y lo coge todo a no es una piste pero si si lo puedes abrir a ver milla baja y pilla ese fusil la thompson que le ha volvido a un trabajo dejando el pulsa pulsado el cuadrado y cambiarlo por el arma azul esa que tienes la primero si está rotisima vale ahora monta en el robot otra vez te moló el robot no cambia ponte en modo caminar pero lo malo es que si se te montan en el robot te lo pueden autodestruir , no 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 pino , Como capaz de hacer pino Puedo volver a intentarlo Vale chicos Vamos a volver a intentarlo otra vez Y ahora el juega en su territorio Porque tiene sus controles Hay que decir la verdad No perdí por sus controles Ni medio tiempo de usarlos Vale, salta Que hay el pueblecito ese antiguo ¿Sabes? del desierto Es de ahí que iba yo siempre Aquí sí me desembolgo bien Porque solo conoces esa parte del mapa Es mi zona preferida con diferencia Mimaba mucha gente Ya es que ahora es el sitio más famoso De forma Normales que de ahí salió Vete a la derecha Mejor A la gasolinera esa Uf, pero no está muy guapo Ya es el nivel 95 de pase de batalla 95 Hay 100 niveles Pero yo los conseguí viciando Vale, ahí hay algo Uf, cha fuego Sí, sí, píllalo La primera arma pilla Vale, ahí hay un cofre, ¿no? Sí, píllalo Uf, hechos de escudillo y pilla eso Ahí estamos Le estoy dejando un poco de ventaja al principio Porque si no lo van a matar Que está cayendo gente por ahí Quienes que ayudarme ha ganado Ya Lutear y pírate de ahí Yo que tú me piraba de ahí Porque hay gente Vale Mi vez que estoy viendo Le incómodo es que son tus controles A ver, mira, si se inúte Y dentro no hay nada Y por arriba Son súper cómodos A mí me encanta Se arma no la pilles que es mala A mí no me gusta Así que no la pilles Disparele Disparele Pro Aime Pro Aime Le diciendo Te iba a decir que rusiares Pero no puedes Porque te mataba Sí, sí, púsame esto Sigue disparándole ahí ¿Me voy o qué? No te puedes ir Es automático Dispare seguido Sí Con el fusil Con el fusil pino Tengo 27 balas solo Mima Nos vamos mejor Te va a matar Si te tira Efecto 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 Chicos Esto ha sido un gran F Ir al último vídeo de Tobal Y poner F Un gran F En los comentarios También hay una cosa Me gustaría, ¿vale? ¿Qué? ¿Te gustaría? La verdad que me dejaste bastante libertad Me dejaste coger armas buenas y tal Pero me gustaría intentar Efecto 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 Que hizo así Y de repente hace Poink Me molaría guiarte Tu partida ¿Sabes? Que yo pudiera decirte Está bien Pero no tienes ni idea De las cosas Sí, sí Por eso Mejor Más difícil para ti Vale Me parece un gran reto Que lo voy a lograr Y voy a ganar Y también Tienen que dejar muchísimo apoyo Muchísimo likes Si queréis Que lo intentemos Otra vez con Tobal Yo lo entrenaré Sí Y así Así podéis llegar a ganar ¿Y ir a una competición de Fortnite? Sí, también No Sí Ojalá ¿Te imaginas que se clasifica Esta para el Mundial? Lo gana Y me da La mitad del premio ¿Te imaginas? Así que chicos Poner F en el chat Por Tobal En este vídeo Y en el último vídeo de Tobal Y dejarle un like De mi parte también Apoyarme como creador En la tienda de Fortnite X, X, PinoLink X, X Todo mayúsculo Sí Y la vamos a liar Muy parda ¡Yuhuu! ¡Suscríbete al canal!